Tere, ¿por qué no sales del baño? Teresita, no puedes estar encerrada todo el día. En algún momento vas a tener que enfrentar a tu mamá. Mira, yo sé que no quieres casarte, pero nada ganas escondiéndote, corazón. Lo mejor para ti y para el señor Dionisio es que salgas y le digas lo que piensas. Tere, por favor, no estén preocupados a todos. ¿Sigue ahí metida? Está asustada. Sabes, deja que yo hable con ella. Bueno, don Gil, ojalá tenga más suerte que yo. Hijita, ¿no quieres hablar con tu padre? ¿Sabes? Me recuerdas cuando no eras una niña. Siempre te metías al ropero. Ese era tu escondite secreto. Te pasabas horas ahí. Cada vez que hacías una travesura, de frente al ropero. Teresita, ¿recuerdas cuando rompiste ese jarrón tan bonito que tenía tu madre? Te metiste al ropero y te quedaste ahí tres horas. No salías nunca. Yo, para que tu madre no se moleste contigo, le dije que había roto el jarrón. hijita, habla con tu padre. Dame ese gusto. Está bien. Te voy a dejar sola. Pero si cambias de opinión, voy a estar en la bodeguita. Y quiero que sepas que decidas lo que decidas. yo siempre te voy a apoyar. Papi. 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 Papi, tengo miedo. Ay, hijita. Es normal sentir temor. Sobre todo cuando uno va a asumir un compromiso. Pero yo... te voy a contar un secreto. ¿Sabes cuál es mi mayor temor? ¿Que mi mamá te deje algún día? No. No, no, no. Mi mayor temor es que tú sufras. Que no seas feliz. Antes de morirme, lo que quisiera es verte casada con un hombre bueno y rodeada de tus hijos. Voy a ser sincero contigo. A mí el Félix me cae muy bien. Pero el Dionisio me cae un poquito mejor. Me parece un hombre bueno y responsable. Y sobre todo te quiere. Te quiere mucho. Eso es más importante que el dinero. Créeme. Además, pienso que... que por ahí es un excelente padre. Él daría la vida por ti. Papá. ¿Tú crees que yo sería feliz con él? Si no lo pensara, no te lo diría. ¿Tú quieres que yo me case con él, verdad? No, 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 hijita. No me malentiendas, por favor. Para mí... lo que tú quieras. Eso es lo importante. Y ahí estaré yo para apoyarte. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. ¡Papá! Gracias por ver el video.